La Municipalidad de Golfitos celebró el pasado 8 de junio con la creación de la ballena con estructura humana más grande del mundo, el 75 aniversario del candón. Se trató de una actividad única, donde llegaron 466 personas quienes llenaron el dibujo de una ballena blanca, por eso su vestimenta de blanco y de esta manera tienen un nuevo récord Guinness. ¿Y por qué blanca? Eso luego el reporte del nacimiento de una ballena albina en Aguas del Pacífico en octubre de 2022. Estamos celebrando el 75 aniversario de nuestro cantón y qué mejor es que hacerlo con todo este escenario, con todo el apoyo que hemos recibido de las personas que vinieron, que hicieron posible este récord mundial Guinness hoy. Hoy golpito se posiciona en el mundo con un récord más, con un récord mundial Guinness. Este hecho de crear una ballena prácticamente con estructura humana se dio en Playa Zancudo y la intención es generar un impacto positivo en el turismo del cantón. Cabe indicar que el Golfo Dulce en el Pacífico Sur fue reconocido como sitio patrimonio para la protección de las ballenas. Golpito tiene no solamente esta playa que es de 7 kilómetros de largo de la extensión de los surs, sino que también tiene 100 metros, como pudimos verlo aproximadamente desde la orilla al mar. Entonces es una riqueza, es una mesa, es una de las 10 playas más seguras de nuestro país. Agradecer a los patrocinadores, a Palmatica, a Copia Agropal, a Botánica. Son los que han hecho posible esto junto con el gobierno local. Agradecer al Consejo Municipal, agradecer a los funcionarios, a todo el staff que se ha sumado. Aquí tenemos turismo, las ballenas jorobanas nos visitan a finales de julio hasta finales de octubre, todos los años. Y esta ballena blanca se hizo en conmemoración a un gran evento que está registrado, que se dio en octubre del año 2022, con el nacimiento de la primera ballena albina en nuestro país. Esta actividad se lleva a cabo con motivo del 75 aniversario de Golpito. Gracias. 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 Gracias.